Estamos a bailar, este ritmo que te va a gustar Vamos todos, vamos a bailar, este ritmo que te va a gustar ¡Ajá! ¡Qué bonito! ¡Muy buenas tardes! ¡Seis en punto! Comenzamos con el programa, porque el contante es... ¡Bacán, señor! Buenas tardes, jefe, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, señor Zurich, ¿tú bien? ¡Qué bonito! Oye, no tan bonito para los combatientes, porque hoy tendremos a tres sentenciados Dos sentenciados, de la manera habitual, como ya sabemos perfectamente, se hace Y además, uno más, en una prueba de sentencia, en la que el capitán del equipo perdedor Tendrá que decidir por uno de sus combatientes para mandarlo directamente a sentencia Así que agárrense, señores Así es, mi querido jefe, en esta recta final de esta tercera temporada Y no solo eso, sino que hoy vamos a ver la segunda parte de este caso tan importante Para aquella persona que podría cambiar su vida Mario Iribarren, consiguiendo novias Buenas buenas, muy buenas noches